Bienvenidos a una actividad más del Centro Cultural de España. Este día vamos a realizar el club de lectura Mi Libro, Mi Alimento. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a leer los cuentos que van a tener a continuación y también les invito a que puedan realizar la receta de cocina que hoy hicimos un delicioso pastel de zanahoria. También pueden hacer la manualidad, que eso no la van a ver en vídeo, pero de los cuentos ustedes pueden hacer en dibujo, en texto o como caricatura o pueden hacer también un cómic de lo que más les haya gustado, de lo que más hayan aprendido. Lo pueden hacer en una hoja de papel o también lo pueden hacer en cartulina con colores, plumones, tijeras, pueden ponerle lo que ustedes quieran. Pueden ocupar cosas de la naturaleza también para poder incluir dentro de sus creaciones. Así que les invito a chicos a que se queden conmigo para que puedan disfrutar de una actividad dulce. Antes de nacer ya era diferente a los demás. Era rosa y los demás eran blancos. Monstruo rosa era grande y los demás eran pequeños. Siempre sonreía con cualquier tontería, pero a los demás su pico se lo impedía. Vivían en un lugar donde todo era de color blanco. El cielo estaba tapado por una gran nube. Los árboles, las casas, hasta la tierra era blanca. Cuando jugaban al escondite, Monstruo rosa siempre perdía. Y al subirse a los árboles, Monstruo rosa se caía. Al llegar la noche, se iban todos a sus casas a dormir. Pero Monstruo rosa en su casa no cabía, así que dormía abrazado a ella. Y soñaba con descubrir otros lugares. Hasta que un día se atrevió a buscar otro lugar. Monstruorosa un viaje emprendió. Dejó la gran nube blanca, los árboles blancos, las casas blancas y a todos los demás. Monstruorosa cruzó montañas en bicicleta. Atravesó el mar en un barco de papel. Y al llegar al otro lado se lo puso de sombrero. Recorrió un desierto en el que se dormía durante el día y se cantaba por la noche. Y pasaron muchos días y muchas noches y muchos días y muchas noches. Y llegó a un lugar donde sí salía el sol. A veces llovía. Y también otras veces... ¡se veía el arcoíris! En ese lugar conoció nuevas gentes, que todas eran muy diferentes. El bicho pelota. En lugar de andar rodaba sin parar. Pájaro amarillo. Podía volar y cantar. La rana de tres ojos. Cuando saltaba a todas partes miraba. Y monstruo azul, que con sus largos brazos daba los mejores abrazos. Reían y jugaban todo el día. Y por la noche en sus casas dormían. Monstruorosa en este lugar se quedó a vivir y nunca paró de sonreír. ¡Hola, niños! Mirad qué libro tengo hoy aquí. Topito Terremoto, de la autora Ana Llenas y de la editorial Beascoa. Topito Terremoto. Allí bajo el bosque todo está la mar de tranquilo. Hasta que se despierta Topito Terremoto. Ya se ha acabado la calma y es que Topito no para quieto ni un segundo. De camino a la escuela Topito se distrae una y otra vez con cualquier cosa. En clase la cosa no cambia. Le cuesta escuchar y atender. Hoy la profe les pide que empiecen a pensar en el trabajo de fin de curso. Pero Topito no se entera. Corre arriba y abajo tocándolo todo y no sabe dónde deja las cosas. Olvida cosas, pierde cosas, rompe cosas... Salta de una actividad a otra sin parar. No controla su energía. Parece que lleva el turbo puesto. Muchos compañeros lo rehuyen y él no entiende por qué. ¡Hola! Qué contento estoy de veros. ¿Quieres jugar conmigo? ¡Uf! Qué pesado. Le cuelgan tantas etiquetas que ya no sabe quién es. Plomo, inseguro, nervioso, raro, inquieto, impulsivo, vago, maleducado, pesado, impaciente, inútil, hiperactivo, defectuoso... La profe, preocupada, ve que a pesar de sus esfuerzos no ha logrado que Topito vaya bien y envía una carta a los padres diciendo Vuestro hijo es un auténtico caso. No sigue bien las clases y deberíamos encontrar una solución. ¿Es bueno? ¡Noto urgente! Los padres, ya cansados, ven que los sermones y castigos no han servido de mucho. ¿Qué podemos hacer? dice la madre. No lo sé, dice el padre, cuando, de repente, alguien les tira un periódico por el hueco de la madriguera. Allí encuentran una página que dice La maga del bosque, terapias creativas para niños difíciles. La maga del bosque, terapias creativas para niños difíciles. No hacemos milagros, pero alguna cosa podremos hacer. Y sin pensarlo más, van directos hacia el bosque. Disculpe, ¿no conocerá usted a la maga del bosque? Sí, soy yo, Berta. ¿En qué os puedo ayudar? Nuestro hijo Topito no puede parar quieto. Creemos que alguna cosa falla en él. Mmm, ya veo. Esto llevará un poco de trabajo, pero creo que os puedo ayudar. Si os parece, que vengo un ratito cada tarde. Y a todos les parece bien. Esa misma tarde, después de merendar una taza de chocolate caliente, Berta le pregunta cómo le ha ido el día. Él responde que bien, pero de repente se pone triste. ¿Qué te pasa, Topito? ¿Por qué estás triste? Es que hoy la maestra nos ha pedido que hagamos un trabajo. Y yo no sé qué hacer, porque nunca acabo nada. Y siempre lo estropeo todo. Además, nadie quiere jugar conmigo. Berta lo lleva a una habitación muy chula, llena de colores. Le ofrece materiales y le cuenta que cada semana pueden probar a hacer cosas diferentes. Topito dice que sí. Los primeros días, Topito lo toca todo. Sube, baja, mueve, huele, vuelca, trastea, desordena... Empieza muchas cosas, pero no acaba ninguna. Es un caos, pero Berta simplemente le deja hacer. Hay días que juegan. Otros que cocinan. Y otros tan solo se relajan. Pero casi siempre hablan de aquello que le preocupa a Topito. De aquello que le gusta. De aquello que sueña o teme. Poco a poco, Topito empieza a estar cada vez más tiempo quieto en la silla. Se da cuenta de que en estos meses ha ido haciendo cada vez cosas más complejas y elaboradas. Un día, jugando, Berta le dice. ¿Ves, Topito? Tu energía es como este tren. Solo necesita un carril para no descarrilar. Y tu carril es encontrar aquello que más te gusta hacer. Tu pasión. ¿Mi pasión? Sí. ¿Y quieres que te diga una cosa más, Topito? Que en realidad a ti no te falla nada. Eres maravilloso tal y como eres. Al llegar a casa, Topito Terremoto se pasa la noche entera concentrado y motivado en su trabajo de fin de curso. Sus padres no pueden creerse lo que están viendo. Por fin, llega el último día de cole. Y todos presentan sus trabajos. ¿Y tú, Topito? ¿No has traído nada? ¡Sí! ¡Mirad! ¡Está aquí afuera! ¡Y podéis probarlo todos! Contentos y maravillados, todos los compañeros se le acercan. Topito se siente feliz. Ahora, el mundo es un lugar más dulce para él. Cuando Topito se despierta, se acaba la calma. Arriba y abajo lo toca todo. Se distrae, pierde las cosas. No para quieto ni un segundo. Le dicen que es inquieto, hiperactivo, nervioso, pesado, impulsivo. Sus padres están preocupados, sus profes desesperados y ahora además tiene que presentar un trabajo de fin de curso. Esta tarde les voy a enseñar a hacer un delicioso pastel de zanahoria. Los ingredientes son harina para panqueque, zanahoria rallada, tres huevos, semillas mixtas, azúcar, queso crema, mantequilla y azúcar graso. Y para empezar nuestra receta, vamos a añadir acá dos tazas de harina para panqueque. Esta es una receta alternativa al verdadero cake de zanahoria, el pastel de zanahoria. Esta es fácil porque se cocina como que fueran unos panqueques pero de un grosor mayor. Voy a poner entonces dos tazas. Acá tengo la primera. Y esta sería la segunda taza. También aquí voy a poner una taza de azúcar. Vamos a poner una taza de azúcar y vamos a colocar tres huevos. Y este sería el tercer. Lo que les había dicho es el aceite y lleva una taza de aceite. Ahora vamos a revolver hasta unir todos nuestros ingredientes. Y ahora le voy a agregar dos tazas de zanahoria. Vamos a medirlas acá. Que queden bien apretaditas para medirlas. Ahí está la primera. Y vamos a la segunda. Y seguimos. Y ahora le voy a agregar las semillas. Esta se las voy a agregar todas aproximadamente. Media taza de semillas mixtas, entrepasas, nueces, almendras. Le voy a sacar los brazos grandes. Y bueno. Este pastel no va al horno sino que va en una cacerola. Y voy a empezar a hacer el primero. Ahora voy a poner la mitad de la mezcla que he logrado para hacer la primera torta del pastel. Tengo la cacerola calentada a fuego suave. Tiene que ser en fuego suave que lo tienen que realizar. Voy a dejar que se seque porque lo he limpiado. Y cuando ya esté caliente, vamos a poner solamente aceite untado. Y ahora voy a colocar la mitad de la mezcla. Calculo. Este porque es un diámetro bastante grande. Ustedes pueden hacer un diámetro más pequeño de su cacerola para sacar más capas. O duplicar la receta. Vamos a dejar que se consa el fuego suave, tapadita. Como pueden ver, empieza a secarse. Empiezan a salir burbujas encima del pancake. O pastel de zanahoria, lo vamos a llamar así. Y ya hay menos humedad, menos líquido encima. Así que vamos a taparlo y vamos a esperar que seque. A este no se le da vuelta, por eso debe ser a fuego muy, muy suave. Le he dado vuelta y he dejado que se termine de cocer y he sacado ya la primera parte. Ahora voy a hacer el número 2. Vamos a poner un poquito más aceite. Vamos a dejar que se caliente. Y ahí pongo toda la mezcla. Porque como les decía al principio, esta cacerola es demasiado grande como para hacerlo de dos capas. Ustedes pueden ponerle hasta 4 o 5 capas de este tamaño. Ahora estamos esperando que esté la segunda etapa de nuestro pastel. Vamos a proceder a hacer el topping o el betún de queso. Vamos a ponerle una barra de mantequilla, que es aproximadamente la mitad de este tarro. Y acá José me va a ayudar a batir. Y acá José me va a ayudar a batir. Vamos a ponerle una barra de mantequilla, que es muy bien. Vamos a ponerle una barra de mantequilla. Y ahora vamos a ponerle una barra de mantequilla. Y aquí vamos a mezclar. Y aquí vamos a mezclar. Y queso crema. Y la mantequilla. Voy a ir añadiendo poco a poco el azúcar glas. Vamos a ponerle un aproximado de 3 a 4 cincaradas. Lo vamos a dejar que se mezcle muy bien y ahí vamos a tener nuestro betún de pesto crema. El betún de pesto crema es el que acompaña siempre y siempre un pastel de canabola. Y acá está ya el betún que ha batido. Y esto lo va a llevar él a la refrigeradora. Acá tengo la segunda capa, pero como les decía, yo solo voy a hacer dos para mostrarles cómo pueden montarlo. Lo que voy a hacer es hacer como que voy a montar de una sola vez una porción. Voy a cortar estos en triángulos. De este tamaño, si ustedes hacen más capas, les salen 8 porciones grandecitas. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar unas capas por encima. Y vamos a empezar a untar nuestra porción de pastel. Poniéndole, hay que dejar enfriar bien el queque porque si no lo dejamos enfriar bien, esto que estoy poniendo se derrite. Ahora vamos a poner la segunda capa. Y ya con eso tendríamos una porción de tamaño bastante aceptable. Voy a ponerle, voy a ponerle más poquín encima. Y acá se le puede poner comadón, zanahoria natural. Gracias. Y ahí está nuestro delicioso pastel y zanahoria. Y ya está nuestro delicioso pastel. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Gracias.